¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hombre de la selección de Medellín Pero nos acompaña en esta velada boxística Verónica Vidales Que ya peleó Verónica, buenas noches ¿Cómo te sentiste en la pelea? ¿Cómo te sentiste en la pelea? Muy bien, muy cómoda Pues a parte de la primera vez Súper cómoda, muy bien Bueno, cuéntame un poquito de ti ¿No estabas contando que eres entrenadora de boxeo? Sí, soy profesora de boxeo en Manrique Oriental Tengo un club desde febrero de este año De niñas, jóvenes y adultas Hago parte de selección Medellín También de boxeo ¿Cómo va la preparación de la selección Medellín? Muy bien, hemos estado a tope Hemos estado con la selección de Argentina Entrenando muy fuerte Perfecto, Verónica, muchas gracias Gracias a ustedes Verónica Vidales De la selección Medellín de boxeo A esta hora estamos en un break Acaba de terminar la pelea De Danfer Moreno Y ustedes pueden apreciar Con todas las indicaciones De la Asociación Mundial de Boxeo El ring Con todo lo reglamentario Además tenemos una buena asistencia de público Y les recordamos que a las 8 de la noche Telemedellín Sports Estará transmitiendo Así que podremos ver la pelea de John Lennon El hombre de Itagüí Frente a Mauricio Martínez De Planeta Rica También estará el título mundial Gol Minimosca De la Asociación Mundial de Boxeo De Yasmín Gala De Argentina Frente a Jennifer León En los 46 kilogramos De Venezuela Estará también Paulina Ángel La chica de Sabaneta Estará peleando Frente a Estefanía Garrica De Caucasia Así que Enfrentamiento internacional Entre Argentina Colombia Venezuela Y algunos municipios Del área Metropolitana Todo por Telemedellín Sports A las 8 de la noche Estarán Don Esteban Quezada Y Don Santi Ramírez Así que Esa es la información Desde el Coliseo De Sabaneta En minuticos Nada más Todos los detalles En Telemedellín Sports